La imagen de Nico Sánchez es perfecta, el tipo sale del área para entender dónde va a ir la pelota, se perfila muy de frente al balón. Tocando para Pizarro, aquí se puede acabar el partido, qué bien, se cruzó perfecto Mejía, todavía la pelota, ¡Cota! ¡Gol! Así que, enhorabuena por él que regresa con gol. Y con por poco llega, primero muy bien Mejía, Alex, tapando ese disparo de Pizarro, pero ya no pudo con Kunismori. Tuvo suerte Pizarro porque en el rebote nuevamente le queda la pelota, ahí vemos el rechazo.